En las instalaciones del primer batallón de comunicaciones se llevó a cabo la ceremonia de clausura de los cursos avanzado de comunicaciones para oficiales número 1, especialistas en radio para tropas número 28 y básico de comunicaciones número 25 2016. Las capacitaciones tuvieron una duración de tres meses en las cuales adquirieron conocimientos generales y propias del arma, manejo de equipo BHF, equipo estratégico AF, clases de procedimiento de radio, comunicaciones y sistemas telefónico militar, entre otras. Es importante mencionar que el curso avanzado de comunicaciones es el primer adiestramiento que se desarrolla en la historia de esta unidad insignia del ejército. El día de hoy pues la escuela de comunicaciones sigue haciendo historia ya que graduamos el primer curso de comunicaciones para oficiales impartido acá en nuestra escuela de comunicaciones. También se terminó el curso básico de comunicaciones para tropa y un curso especialista de comunicaciones para tropa en la cual participaron miembros de la Fuerza Aérea, Fuerza Naval y Fuerza Ejército. Durante el año la escuela ha cumplido con lo programado en la guía de adiestramiento, impartimos nueve cursos de comunicaciones tanto a oficiales, suboficiales como tropa de las diferentes fuerzas de nuestras Fuerzas Armadas. Ellos son soldados que van expertos en comunicaciones a nivel táctico y con seguridad van a dar un gran aporte a las unidades de pertenencia. Los cursos tienen una duración de 14 semanas, incluyendo el curso del avanzado para oficiales. El objetivo principal de esto es que el soldado se especialice en los diferentes tipos de comunicaciones que tenemos nosotros, ver los diferentes tipos de equipo, los procedimientos a utilizar y aprender más que todo orientado a las operaciones tácticas que realizamos como ejército. Durante la ceremonia, las autoridades presentes entregaron los diplomas a los graduados y de igual forma se entregó presentes a los primeros lugares por su desempeño en los diferentes cursos desarrollados. Me siento muy orgullosa porque es un logro que yo he obtenido con mi esfuerzo durante estos tres meses en este curso y me siento muy agradecida con lo que es los instructores de esta unidad, de esta escuela, porque he aprendido bastante. He aprendido mucho lo que es acerca de la planificación, de lo que es de mi arma, especialmente de comunicaciones, hacer planes, apreciaciones y los PICB también que son parte de nuestra unidad. Me siento súper agradecido y feliz por haber obtenido uno de los primeros, el primer lugar en el curso. Cómo instalar, operar y mantener un radio de comunicación en lo que es el ejército de Honduras. Me siento muy orgulloso, como usted dice, de haber obtenido ese primer lugar en el curso y agradecido con Dios primeramente porque Él nos da la oportunidad de poder seguir adelante y bueno, qué bien va que me dio a mí la oportunidad de sacar el primer lugar y eso se lo agradezco primeramente a Dios y luego a todas las personas que colaboraron para que este curso se llevara a cabo. Bueno, el curso en que estaba yo es el curso básico, que el curso se dio en tres meses y ya el día de hoy estamos culminando de la mejor manera y gracias a Dios va que lo culminamos de la forma excelente. Cabe resaltar que estas capacitaciones son para fortalecer los conocimientos del recurso humano en el arma de comunicaciones, más conocidas como la voz del comando y control de las unidades militares. Informo para Proyecciones Militares, Gisela López, en Cámara, Víctor Pineda.